El siguiente video es gracias a Alvin Martínez Como muchos saben, Satoshi Kon era uno de los gigantes en la industria de anime Una de las razones de por qué es debido a que Satoshi Kon no posee trabajos malos Pero algo que sí tiene es trabajos meh Y Paranoia Agent pasa que es uno de esos trabajos Paranoia Agent es también algo así como uno de mis ejemplos Prime De cómo buenas ideas por sí solas significan nada sin una buena ejecución Desde el vamos, la historia origen detrás de la producción del anime Es todo lo que necesitas saber para saber que su formato no es buena idea Paranoia Agent surgió en base a ideas que Satoshi Kon tenía para películas Pero que nunca terminó por no encontrar más material sustancial para hacerlas una historia completa Así que tomó todas esas pequeñas ideas descartadas y las convirtió en una sola serie Necesito explicar cuál es el pecado de Paranoia Agent Es uno de esos casos en donde la transición de una cosa a otra en la historia es muy caótica La serie fuerza un solo elemento para que todas las historias que son súper diferentes entre sí Mágicamente tengan supuesta relación En pocas palabras, un revoltijo de un montón de ideas en un solo paquete El gancho de la historia es este Hay una leyenda urbana por ahí sobre un chico que va por ahí atacando a la gente Dicha leyenda resulta ser verdad Y cada episodio se enfoca en mostrar un mismo evento desde la perspectiva de un nuevo personaje En tono de misterio Como es clásico de Kon, todo en la serie está puesto a propósito para ser simbólico, misterioso, confuso Y para que parezca que los personajes están bajo el efecto de alguna droga psicotrópica Esto sonará raro Pero es esto en parte lo que hace que la serie guste por todas las razones equivocadas Podrás argumentar que se supone que la serie sea confusa Y que de hecho la gran mayoría de trabajos de Kon son así Pero lo que diferencia a esta de sus trabajos buenos Es que por ejemplo en Perfect Blue Ese elemento de confusión y misterio tenía fuerte relación con el tema de la película Y con las acciones que estaban tomando los personajes Aquí simplemente es insustancial Es confuso porque es confuso la mayor parte del tiempo Es un truco muy bueno para enganchar y mantener el interés del espectador Pero es un preámbulo innecesario Es una anticipación para algo que simplemente no paga lo que promete Además viéndolo desde la perspectiva en la que uno vuelve a ver la serie Dicho gancho se pierde porque la serie no te deja con mucho contenido Le doy crédito en algo a la serie Y es el hecho de que a pesar de que este es un caso muy peculiar En donde no hay protagonistas Y el constante cambio de personaje no lo hizo un martirio Todos añaden algo diferente al misterio Ninguno de ellos dura el suficiente tiempo en pantalla Para que te des cuenta de que no poseen mucha personalidad Y en general todos son importantes para el desarrollo del misterio Sin embargo esto también significa que la serie no tiene un personaje que sea el mayor foco Y por ende no nos mantenga todavía más interesados al conocerlo paulatinamente Los valores de producción son fantásticos Como ya es costumbre en los trabajos de Satoshi Kon Es en parte otra de las razones de por qué uno se mantiene expectante del misterio Por sus constantes ilusiones ópticas que engañan al espectador La forma en la que se desarrolla el misterio también es muy poco común Normalmente un criterio importante para un buen misterio Es que este se revele paulatinamente El misterio de esta serie en particular es un bait A veces se irá resolviendo paulatinamente Solo para que enseguida se revele un pedazo de información Que hace que todo lo anteriormente aprendido no sea sino información falsa Por ende el misterio va revelando poca información realmente relevante Y no es resuelto sino hasta el punto final de la serie Con una respuesta bastante fantasiosa si me lo preguntas Esto causa dos reacciones polarizantes en la audiencia Algunos se aburrirán por la falta de información verdadera que es revelada Haciéndolo sentir como que no están avanzando y solo están perdiendo el tiempo Mientras que otros sentirán más intriga Al ver como sus anteriores expectativas son destruidas con un cambio Que da un giro de 180 grados Para ser sincero no me gusta este tropo de engañar a la audiencia con Bates Pero también le doy mérito a la serie de Tener cabeza de crear múltiples respuestas falsas Y un tren de pensamiento lógico para todas ellas Como pueden ver Paranoia Agent es un título más interesante que bueno Tiene aspectos muy inteligentes Valores de producción muy buenos Y muchas cosas poco ortodoxas comparado con el anime promedio Pero no tiene personajes interesantes ni una verdadera trama siquiera Ya que a la serie le falta que las historias tengan conexión entre sí Hace que la serie se sienta episodica e irrelevante Es un 6 de 10 y por ende una mirada decente ¿Qué es lo que pasa si no te va a romper el mundo? ¿Qué es lo que pasa si no te va a romper el mundo? ¿Qué es lo que pasa si no te va a romper el mundo?